El tema del accidente de Francisco Kaminsky, que está en vivo ahora junto a Matías Vera. O sea, yo no tenía idea. Cuéntanos detalles, Mati, que estás con Francisco. Me imagino en vivo desde la radio, era americana, ¿no? Muy buenos días a todos. Estamos en vivo junto a Francisco Kaminsky porque... Bueno, primero te quiero agradecer por estar con nosotros. Fueron minutos de tensión e incluso Carlita Jara en redes sociales dijo yo pensé que nos íbamos a morir. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, estamos todos preocupados. ¿Qué fue lo que pasó? Hola, ¿cómo están muchachos en el estudio? Los saludo a todos ustedes. Muchas gracias por la preocupación. Obvio, pues sí. Son una familia súper querida por todos los chilenos. Estamos acá. Bueno, gracias a Dios estamos vivos. Como bien lo contaba la Carla en algunas declaraciones, fue que el domingo veníamos un fin de semana a la playa. Era el típico fin de semana a la playa de vuelta como a Santiago. De la quinta región hacia Santiago. Exactamente, de Concon. Y estábamos... Bueno, venía mucha gente porque había sido la maratón de Viña del Mar. Entonces veníamos muy calmados, con mucho auto. Y ya llegando casi a Santiago, después de una curva. Porque tan rápido, después de una curva, el esquivo adelante mío se abre, choca a otro a la izquierda. Yo me encuentro de frente con un taco de autos parados. Traté de no sentarme atrás del caballero que iba ahí, esquivarlo. Entonces al esquivarlo le pego con la punta. Veníamos, gracias a Dios, no tan rápido. El auto como que se elevó. Parece como que se paró en... En dos ruedas seguramente. Como en dos ruedas. Como una rueda como que llegó a saltar. Porque lo agarramos con una punta, después agarramos a otro. Se activaron el humo por todas partes. Esto atrás dejó la escoba. Atrás venían más autos, me contás tú. Sí, atrás venían más autos. Algunos alcanzaron a frenar. Después otros a chocar. Chocaron igual más atrás. Otro auto se empezó a incendiar. Fue un caos. La verdad que... Yo creo que a la Carla a mí me pasó... Nos pasó algo similar. Porque cuando dicen que cuando uno se va a morir. Como que se le pasa la vida como en cinco segundos. ¿Te pasó ese nivel de susto, ese nivel de miedo? Es que claro, uno iba saltando. El impacto fue tremendo. Gracias a Dios, como te digo, estamos vivos. Yo creo que eso es lo más importante. Porque como que... Uno piensa que todo se acabó. Oye, pero es que además algo súper importante es que ustedes iban con su hijo. Que tiene cinco años. Y entonces cuando uno es papá, de alguna manera deja de pensar un poco en uno mismo. Y es consciente de que va a cargo de otra vida, que es probablemente la más importante para ustedes. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? Cuando te das cuenta que está tu señora al lado, tu hijo atrás. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo reacciona? Bueno, es que todo es tan rápido que uno, bueno, tal como tú lo dices, uno se preocupa solamente del hijo. Mi mujer viene y siempre viaja atrás con él. Gracias a Dios, mi señora, yo siempre le digo que es como prevencionista a riesgo. Porque va ultra amarrada, si tiene una amarra y puede ponerle otra más, se pone. Mujeres, puseca, más que nosotros. Exactamente. Entonces, gracias a Dios venía en su silla de seguridad con todo lo que indica y lo que pide la ley y un poquito más incluso. Y eso yo creo que lo salvó porque mi hijo no tiene ni un rajuño, no tiene nada a la cara al tratar de agarrarlo. Y yo cuando estábamos ahí, lo primero que hago es mirar. Entonces, fue un momento angustiante, desesperante. No, no, como te digo, no se lo deseo a nadie porque es un momento que uno piensa que, como te digo, todo se va a acabar. Y la tranquilidad llega cuando tú veías a tu hijo sano y salvo, lo veís bien, lo tocaba y lo tocaba los brazos. Le miraba, uno le saca como las cosas. Como para tratar de entrar en sí. Oye, yo te quiero contar que en el estudio está Carla y está Cristian, ambos son papás. Y para que vayamos iniciando una conversación porque estamos escuchando atentamente desde acá, muchachos. Oye, todo el rato, mientras te escucho, Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Pienso en tu hijo, en cómo la vida se reconfigura después de esto y decir, bueno, gracias a Dios estábamos bien. Tú lo traías a él en una silla, venía con su cinturón de seguridad. Te lo quiero preguntar porque eso puede ser fundamental en casos como este. Sí, perdón, no te escuché. Sí, venía con cinturón, venía con silla, venía con todo. Que yo creo que, insisto, o sea, yo siempre tengo, no sé si aquí la gente me va a entender, siempre tenemos esas típicas peleas con la Carla. Carla, si vamos a dos cuadros y la Carla lo amaba. No le ponga ahí tanto color. No le ponga ahí tanto color. El de arriba está de más, tiene tres puntas. Mira, yo te digo una cosa. Mira la pelea que tuvimos para conseguir esa silla porque era una silla que tenía unas normas de seguridad que no existían en ese tiempo. Es súper importante. Y después de esto, claramente, yo creo que el llamado es a no subir a un niño porque, exactamente, o sea, uno no mide las cosas hasta que le pasan. Entonces, después de ver ese tremendo impacto que yo, como te digo, estoy lleno de moretones en todas partes. Ah, mira, mostremos ahí para que vayan dimensionando. Tengo de estas cositas como en todo el cuerpo, como para que se den cuenta. Y mi hijo no tiene ni un rascuño, ¿cachai? Entonces, eso es producto de la seguridad, de la silla, de, como te digo, de, bueno, también del sistema de seguridad del vehículo. Pero, gracias a Dios, como te digo, estamos vivos y uno, siempre digo, después del choque o después de que te pasan estas cosas, como que uno se reconsidera y se replantea todo a la larga, ¿no? No tan solo el tema de la seguridad, yo ahora hablando, me subo al auto, me pongo cinturones, ando despacito, trato de, 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 ando... Bueno, queda como asustado, la verdad. ¿Vos a darle, Cristian? Sí, porque, bueno, yo seguí la historia de tu señora Carla Jara en Instagram, que había subido harta escena de un fin de semana súper familiar, súper íntimo, súper bonito, y se ven finalmente enfrentados a esta situación, Francisco. ¿Qué le dijeron a tu hijo una vez que lo logran sacar del auto? Porque el estado de shock, la situación para él también es nueva y, obviamente, es fuerte enfrentarse a una situación así como un accidente de tránsito. Sí, bueno, es que ahí es donde sale el papá que uno lleva adentro, la mamá también, tratando uno de, de, de controlarse, primero uno, y luego yo agarré a mi hijo, lo tomé en brazos, le empecé a explicar que habíamos chocado con mucha tranquilidad, para que no viera, porque lloraba a ratos, decía, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Como te digo, a 30 metros había un auto incendiándose, entonces, traté ahí como de caminar con él más lejos, llevarlo, explicarlo un poco, después contarle, porque ya mi hijo tampoco es una guagua, tiene 5 años, entonces, hoy día los niños a los 5 años entienden absolutamente todo, son mucho más conscientes, y yo creo que, bueno, como te digo, ahí está como el trabajo de nosotros como papás, de poder explicarle, no esconderle, sino, pero también mostrarle tranquilidad en nosotros, para que él también no, 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 no se descontrolara. Sí, pues yo me preocupo, Carla, harto de la silla de seguridad. Yo también. Yo no me pasa en el supermercado, yo tengo una guaguita de 6 meses, una hija de 10, tú también tenías un hijo que, en el fondo, lo primero es que nuestro hijo esté seguro, entonces... Sí, y ojo la importancia de que a los 5 años uno siga haciendo el mismo hincapié, porque a veces ya los sacas de la silla propiamente tal, pero tiene que venir el alzador, y hay que seguir tomando las mismas medidas de seguridad. Francisco, si tú pudieras como decir, ¿cuál fue el problema principal de este accidente? Es que aquí la gente que chocó en este accidente en cadena, va manejando ofensivamente y no defensivamente, es que no se respetaron las distancias, es que pasó algo puntual, ¿por qué se produce un accidente de esta naturaleza cuando uno va tan tranquilo manejando? Yo siento de que, de verdad, que lo que más me he preguntado, ¿cómo se puede haber evitado este accidente? Yo creo que era, no sé, cosas del destino, porque el que iba ahí en ese momento, yo no alcanzé a pisar ni el freno, o sea, es tan rápido que de repente, no sé, uno piensa que cuando mira el celular no le va a pasar nada, y piensa de repente que uno va tan cerca y creo, ¿cómo nos va a pasar? No sé. Hoy día yo creo que estos accidentes pasan porque uno no respeta las distancias que, como tú bien lo dices, debería uno tener con el otro vehículo, uno cuando va en auto y en una carretera con tanto vehículo que venía, uno debería ir con el pie en el freno, aunque sea marcando, mucho más atento, mucho más lento, ojalá, y muchas cosas que yo creo que, bueno, después de que a uno le suceden, uno la aprende, uno nunca siente que les va a pasar, punto uno, y yo creo que hay que estar mucho más atento y mucho más riguroso con las normas del tránsito, sobre todo cuando tenemos tanta población vehicular, o sea, como te digo, yo trato de explicarme y de entender cómo podría haber evitado, por ejemplo, ese accidente, y que no había, bueno, no cansé ni siquiera a pisar el freno. Sientes que reaccionaste como pudiste y fue lo mejor. O sea, gracias a Dios, como te digo, venía muy atento, y lo único que atiné a hacer es a sacarme el auto de encima, porque si me hubiese clavado atrás del auto, imagínate lo que es un impacto, no sé cuánto... No, claro, tendríamos otro desenlace. Gracias a Dios no veníamos rápido, pero el auto estaba detenido totalmente. Esa es la fortuna, Cristian, que en este caso, Francisco, es una advertencia, o sea, es una oportunidad de cambiar y de estar más alerta. ¿Cuántos casos como este terminan de manera mucho peor? Mucho peor. Tu señora, dentro de las declaraciones, dentro del susto que generó este accidente, Francisco dijo, pensé que nos íbamos a morir. Ahí también hay un trabajo de contención entre ambos, porque ambos se preocupan del hijo, pero también ustedes entre matrimonios se tienen que contener unos a otros. ¿Cómo está ella físicamente? Porque tú nos mostrabas tus moretones, Pancho, pero yo no sé cómo está Carla, si ella también tuvo algún impacto físico. Sí, la Carla también tuvo... Tiene una quince cervical, anda con un cuello ortopédico, tiene también dolores musculares como... Pero ojo, es quince cervical, es fuerte, es como... No es una lesión leve. No, no, ella tiene una... De hecho, le pusieron un cuello especial para descansar, un cuello para caminar, no puede manejar durante harto tiempo. Como te digo, tiene también moretones y psicológicamente, gracias a Dios, los dos estamos muy bien, porque estamos agradecidos de estar vivos, porque los dos vimos como se dice, así como el túnel, o sea, vimos que se acababa todo, entonces yo creo que hoy día estamos súper contentos de que estamos vivos, uno de que era nuestro hijo milagrosamente, y gracias a Dios, como digo yo, no le pasó absolutamente nada. ¿Crees que la sacaron barata? No, la sacamos súper barata, y yo creo que todos, porque como te digo, yo cuando me bajé, lo primero que hago, pensé que venían más autos atrás, entonces yo como que me bajé rápidamente, pensando que me tenía la cabeza cortada, y pensando que venían más autos atrás, entonces como a parar, ese fue mi primer impacto, como de, porque fue tan rápido todo, y quedó todas las coillas, eso fue lo primero que hice, después cuando vi que ya sabía, el tránsito estaba cortado, fui a ver a abrir la puerta a la Carla, saco a mi hijo de la silla, estaba bien, bueno, los dos muy nerviosos, y ahí como te digo, viene como ese trabajo de contención, que a la larga ayuda, para que no hubiese más nervio, ¿Cachai? Oye Francisco, perdona, y la gente que chocó también en este accidente, ¿alguien tuvo algo más grave, o más o menos fue lo mismo, que en el caso de ustedes? Mira, nosotros tenemos entendido, porque hubo varios episodios, nosotros chocamos como en el segundo choque, de hecho los autos que estaban detenidos en la carretera, era por un producto de un choque, que había dos kilómetros más adelante, pasó como cinco minutos antes, por ejemplo, no sé, más adelante, y eso hizo parar los vehículos, y nosotros como por impacto, tuvimos como el segundo episodio, y producto de nuestro accidente, yo creo que hubo un tercer episodio más atrás, y creo que ha quedado, desde otros episodios, la señora creo que se le quemó el auto, gracias a Dios no le pasó nada, pero creo que tuvo que ser trasladada a una ambulancia, a los que estaban ahí en el choque de nosotros, bueno, lo primero que nos preocupamos todos, de que todos estuvieran bien, y me imagino que todos con rasmillones, moretones, pero todos con vida, sí, porque chocar en carretera, no es como chocar en una ciudad, que uno anda aproximadamente, 70, 60, 50, dependiendo del límite de velocidad, en la carretera, tú estás chocando a 100 kilómetros por hora, de 80 para arriba, la fuerza del impacto ahí, es mucho mayor, es mucho mayor, y lo más probable que tu señora, lo que haya tenido fue, además del impacto, es el latigazo, el choque, que tira el cuerpo hacia atrás y hacia adelante, termina generando esa guince cervical, ¿qué les dijo Carabinero Francisco, de quién habrá sido el responsable, de este accidente de tránsito, se pudo evitar o no, cómo está tu familia, hay titulares que hablan de que hay una fortuna, también y un milagro detrás de este accidente, queremos seguir conversando contigo Carla, pero antes nos vamos a un corte, y ya volvemos acá, en el muy buenos días. Quiero mandar un abrazo grande, a Francisco un besito para ti, la Carlita, a tu niño, sí, por suerte están bien. Sí, eso es lo más importante, Francisco, seguimos conversando y conociendo un poco, ese relato de la situación, ¿ustedes ya tienen algún responsable, de por qué se habría provocado, este grave accidente, que generó tanto miedo, no solamente en ustedes, sino que en todos los que participaron, de este grave choque? O sea, que yo no sé, sería como irresponsable, de mi parte, decir que eres el responsable, porque en términos de la ley, el que choca por atrás es el responsable, y el último en chocar en ese incidente soy yo, pero un responsable, responsable, yo creo que uno, solamente tiene que pensar, en la responsabilidad de uno, no sé, como te digo, como te digo, era inevitable, y a cualquier persona que hubiese ido pasando por ahí, le hubiese tocado lo mismo, porque no había tiempo de reacción, no había poder acceso a velocidad, no había, no sé, no había tampoco una falta de distancia entre un auto y otro auto, lo que hizo que un accidente parara en el tránsito de la velocidad, después de una curva, no sé, cientos de autos, hizo que esto fuera como colectivo, y el mea culpa, claro, el que queda es que hay que ir con mucho más tiempo, siempre la defensiva, con mucha más distancia, con mucho más calma, es como lo que yo, usted podría decir, como que, que voy a volver a hacer, no volvería a hacer nunca más. Oye, queremos agradecerle a Francisco, una experiencia también, que bueno que están bien ustedes como familia, nos alegramos que el hijo también, esté bien dentro de todos los moretones que quedaron contigo, también la Carla que se recupere, de esta quince cervical, y el susto, así que Francisco, Matías, muchas gracias por compartir, este testimonio con nosotros, acá en el Muy Buenos Días, pero, quiero, pongamos,